Y ya estamos aquí fanáticas y fanáticos de Star Wars, bienvenidos a una nueva revisión de cascos de colección de Planeta Agostini Y en este tercer video vamos a revisar, estamos siguiendo el orden cronológico en el que salieron Y vamos a revisar el volumen número 3, que es el casco de Stone Trooper Un casco al que yo personalmente no le tenía tanta fe Y la verdad es que a priori me gustó Además que siento que por ser un casco así estandarizado de tropas y no un casco tan personalizado Es mucho más fácil, mucho más sencillo poder cumplir a cabalidad con las exactitudes del casco, con sus detalles En vez de tener que andar buscando distintas fotos del personaje para poder personalizar el casco Pero vamos a ver si es que realmente es exactamente muy detallista, cumple precisamente con cada uno de los toques que tenía el casco O si se les fue algún datito Este, como vemos acá arriba, vamos a hacer un zoom Es el volumen número 3 Que salió en diciembre del año recién pasado, del 2018 Y forma parte de uno de los 12 números que está sacando, y para recordarlo por si es que no lo había dicho antes Unlimited Comics Están sacando estos 12 números y lamentablemente creo que por lo pronto no se van a venir muchos más No vamos a poder completar la colección de 80 que hay en España, pero bueno, en fin Veamos qué onda con esto Así es que, esto es unboxing Gracias al cielo que ya no viene Miren, esto no lo había abierto nunca Gracias al cielo que ya no vienen con este... Con lo que son... Con lo que es el... Ese cartón Ahí está Fuerza compañeros de esas regiones que tienen que pagar más Me abuso Qué bueno que ya no vienen con ese cartón Con el que venía la de Darth Vader y la de C3 Porque la verdad es que era más lo que estorbaba que lo que aportaba mi punto de vista Este es el fascículo de esta semana El número 3 El Stormtrooper Aquí podemos ver una imagen de... de ellos Aunque la verdad es que si revisamos el fascículo adentro Vemos que los cascos de esta... de este Stormtrooper En realidad el casco de este Stormtrooper debería estar basado en A New Hope Pero parece que acá se mezcla entre lo que es Rogue One, A New Hope Es decir, no está tan claro en base a qué película está basado tal casco Por lo menos seguro que puedo captar a simple vista Vamos a ver que tiene el logo del planeta de Agostini La imagen igual está bonita De fondo creo que... creo que se ve lo que son las celdas de la estrella de la muerte Y si lo abrimos vemos que la historia que nos cuentan esta vez Es el rescate obviamente de la... de la princesa Leia Para variar Ay, nos va a contar esta historia de... Luke, de Han Solo, de Obi-Wan, de los droides Cómo van a rescatar a la princesa Leia Y nos da una ubicación temporal Como lo hacen casi todas estas revistas que nos cuentan una historia Y después se van a detallar las especificaciones del personaje Ahí podemos ver que nos cuentan básicamente el argumento de New Hope Y abajo unos datos free Así por ejemplo ya Estrella de la muerte Por ejemplo que está el lugar de Alderan La localización, el bloque, A23, la celda Todo bien Otra traducción que yo noto que es del español de España No es latino No tengo ningún problema obviamente con el español de España Lo que me molesta es que no se hayan dado el trabajo de traducirlo acá en Sudamérica Pero bueno, no importa mucho eso Y acá nos cuenta un poco de cómo son los soldados De las tropas imperiales Habla de que su origen son los soldados clones de camino No obstante lo cual Que se fueron mezclando con distintos soldados Fieles al emperador al paso del tiempo Lo cual es verdad Pero se nota que esta explicación está redactada previamente al nuevo canon Porque en el nuevo canon varían un poco las cosas En el nuevo canon la excepción son los soldados clones Mientras que acá nos hacen entender que fue progresiva la desaparición de los clones Y además que acá nos dan a entender que los soldados de camino son los más importantes Al establecerlos como su altura Aunque como dice camino y otros nos da a entender nuevamente De que los soldados no son solo los clones de camino Sino que son otros reclutados en la academia de imperiales Como lo podemos ver en Star Wars Rebels en el canon actual Un dato curioso es que si acá nos da la media De lo que mide un Stormtrooper Justifican la escena de la princesa Leia cuando dice No eres un soldado de asalto muy bajo Cuando llega Luke a rescatarla Y es porque Luke mide claramente mucho menos que eso Ahora, este fascículo nos pinta a los soldados imperiales Como si fueran unas tropas ultra precisas Lo cual es puramente teórico Porque los gallos no le achuntaban ni al arcohili Por ejemplo cuando Obi-Wan dice Son los soldados imperiales son capaces de tanta precisión Eran el mejor instrumento isosorio del emperador Para extender su voluntad por toda la galaxia Y hay que recordar que estos soldados No eran la infantería básica De lo que es el ejército imperial Sino que son las tropas de elite Las tropas de elite Con razón el imperio perdido Y también ahí vemos que son grandes tiradores Mentira, 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 mentira Habla de su personalización Si bien las armaduras eran menos personalizadas Que la era de la república Si podíamos distinguir Los Snowtroopers, los Sandtroopers Los soldados básicos, etc El blaster El E11, sus rifles Sus pistolas El Sandtrooper Acá podemos ver un poco de lo que es El Sandtrooper Y finalmente vemos al Dewback Ese Dewback que Black Searing Me lo quiero conseguir Voy a ir a hacer una cacería pronto a Wii Play Pero que es sumamente caro ¿Si? Y acá podemos ver el hermoso trabajo Que hizo George Lucas poniendo CGI A las mejores películas de la historia Sarcamos Detector de Sarcamos Activado Muy bien Y vamos a ver acá Algo que vamos a analizar Cuando estemos viendo el casco Pero Vemos lo que es Su imagen Son bonitos Estos fascículos Lo único que les critico es que El papel se rompe bien fácil Como lo noté porque a mi se me rompieron Varios fact files Cuando era más chico Como noto que están basados en Rock One Porque si bien Estos siempre fueron Estos lados Los orificios De De dispersión térmica Y estas Como líneas pintadas acá Esta secuencia de líneas Siempre fueron Azules En la trilogía original No se notaba tanto Como en Rock One Entonces por eso pienso que Están basados más En eso Que en la Que en la trilogía original Pero después digo En verdad Este casco salió Antes de salir a Rock One Así que ahí entro como a la duda No, no lo sé Díganme que el unboxing del casco Ahora El cachito es que esta semana El plástico venía Medio No sé Abultado Venía Bastante Roto Tiene unos detalles acá Pero eso no me importa mucho No me importa la verdad Es que venga aplastado Porque no lo voy a tirar Y por primera vez creo que Mi acrílico no viene Dañado Vamos a pegarle Una apertura A esto Tuve que apoyar El cuchillo O sea Tuve que apoyar Esto en la base Del cartonero Porque si no Corría el riesgo De cortarme Parece que esta vez Fue más fácil abrirlo Totalmente Totalmente Ya lo abrí ¿Modo con cuidado? Ya Vamos a tener un poco Más de cuidado Al otro lado Ahí está Miren ahí Si se nota que es más fácil Abrirlo cuando lo tenía Apoyado en el soporte Del cuchillo Y no está ahí con el Con el filo A mano pelada Aquí está Otro cartón Que podemos tirar Muy bien ¿Qué puedo ver a simple vista? Que el acrílico Está en perfectas condiciones En la parte de arriba Tiene unos rayoncitos No más Pero la verdad Es que esto no es importante Vamos a ver Si lo puedo abrir Con facilidad O tengo que cortar Otro que está Con facilidad Parece que el look Era el único Que era complicado Muy bien Aquí tenemos A nuestro querido Stronger Analizando en detalle El casco Me estoy dando cuenta Que en verdad Imposible que esté Hecho en base Al de Al de Rock One Obviamente porque Rock One no había salido Solamente teníamos Avances en ese 2014 Primeras imágenes No más Pero tampoco Puede estar hecho En base A A New Hope Porque los cascos De New Hope Aparte Bueno Se entiende por los años Por el presupuesto Que eran muy achatados Muy amorfos Bien deformes Este está hecho Con una simetría Casi perfecta Miren este lado Y miren este otro lado O sea Yo encuentro que es imposible Que esté hecho en base A esto A esas dos películas Puede estar hecho en base Quizás A un traje De cosplay Porque la verdad Es que está Muy Muy perfecto Está casi perfecto El detalle De la pintura Está estupendo ¿Por qué? Porque es un fondo blanco Que no tiene casi Ninguna pifia Ninguna mancha Salvo aquí Vamos a ver ahí Porque tiene una Huella dactilar O algo así Miren Cáchenme Tiene una huella dactilar Que a alguien se le pasó Espero poder borrarla Porque un Stormtrooper Totalmente blanco No tiene eso Si fuera uno Battle damage Les creería Así es que No Eso está mal Y también Miren Está tan bien pintado Está tan bien pulido El blanco De la cabeza Que Se puede ver Cualquier mancha Miren ahí tiene un puntito Que espero poder sacárselo Con un paño húmedo Consejo Para limpiar estos cascos Chiquillos Siempre paños húmedos Más no mojados Porque si los mojan Pueden Sacarle parte de la pintura Ya que no sabemos Si bien sabemos El plástico Con el que está hecho No sabemos cuál es la pintura Que han aplicado Comparándolo con los que veo En la portada de la revista Encuentro que está casi perfecto El negro de los ojos Del visor muy bueno Si abrimos la revista Que también nos sirve De referente de comparación Podemos ver que No, está muy bien hecho Muy bien hecho Pero como les digo En A New Hope No está basado Porque ahí los cascos Eran muy deformes ¿Por qué pensaba yo Que estaba basado en Rock One? Porque tenía Pintado de azul Un azul bien profundo Un azul oscuro Tanto Estas líneas de acá Que a todo esto Deberían estar un poquito Más arriba Ahí ya tenemos un detalle Ahí tenemos un detalle Deberían estar Mucho más pegadas Acá al cachete Que acá al cuello Y esto también Está pintado de un azul Bien oscuro Que parece negro Inclusive Esos No se notan tanto En Esos se notan en Rock One Y no en A New Hope Puede ser que esté basado En Return of the Jedi No, en realidad Yo creo que nunca Lo vamos a ver Nótese también Que en Una Nueva Esperanza Estos Estas celdas de ventilación Que vemos acá Y acá Perfecto Solamente Estaban pintadas ¿Sí? Y acá Se nota ya como si Solamente estaban pintadas Era una pintura Dentro de esos cascos Y no tenían esas celditas No se notaba tanto Que eran celdas de ventilación A ver Los únicos dos errores Aparte de este Que pude notar A simple vista Con este unboxing Es que por ejemplo Esto Esta cinta Está mucho más pegada A los ojos Esta banda negra De acá arriba Que todo esto Está bastante bien pintado No está tan arriba ¿Sí? No deja un espacio blanco Ahí O sea Los cascos No son todos iguales O sea A ver ¿Cómo me explico? Los cascos Esta banda Muchas veces Está bien pegada al ojo O esa está más arriba Pero la mayoría De los soldados Que yo he visto La tienen más abajo ¿Sí? Y el otro error Que yo considero Es que esta boquilla Es más negra que gris Pero eso es lo único Miren Vamos a darle Les voy a mostrar después Fotos Pero la panorámica Está muy buena He intentado sacarlo Pero está bastante duro No es como el de Vader Que es bastante fácil de sacar No sé cómo será el de ustedes Cuéntenme su experiencia Pero este No es fácil removerlo Del resto No tengo mucho más que decir Hicieron un muy Muy buen trabajo La verdad es que La base Estándar Como todas No está tan rayada Como las anteriores De mis otros cascos Así que Me gusta harto Muy recomendable este casco De verdad que creo Que es de los que valen Los 5.990 pesos Que están costando Porque por ejemplo Con el de Look Que ya lo tengo abierto Tengo mis dudas Porque De ahí lo vamos a ver En las próximas revisiones Pero este La verdad es que Justifica mucho su precio Y como les digo Me gusta más Y siento que tiene más libertad Porque como es Un personaje Estandarizado Un Stormtrooper Un ejército No es personalizado Como puede ser Un casco de Boba Que todo esto En la siguiente revisión Tiene más libertad creativa Para poder diseñarlo No hay tanto En que fijarnos Muy buen trabajo En fin chiquillos Espero que esta revisión Les haya gustado Casco muy recomendado No es mi favorito Actualmente De los que ya hemos Revisado Es Citripio Ojo Por lo del personaje También Porque me gustan Sus detalles No sé Me transmite algo más Pero sin embargo Creo que de los tres Este es el mejor Hasta el momento El más alto En calidad Por las razones Que ya he expuesto Previamente Y porque tiene Mínimos errores De verdad que lo recomiendo Mucho Vamos a estar Haciendo cacerías Para que vean En que kioscos Por lo menos En algunas comunas De Santiago Puedan encontrarlos Y si se perdieron La revisión De Citripio O de Darth Vader Van a estar apareciendo Aquí a los lados Darth Vader Y Citripio Para que las puedan consultar Después de haber visto Esta revisión Y también van a estar arriba Y en la descripción Del video Muchas gracias Por haber visto este video Y me voy a grabar rápido La revisión Del próximo casco Me estáis entreteniendo Mucho con esto Así que déjenme todos Sus comentarios Suscríbanse por favor Al canal Para que sigamos creciendo Un abrazo Nos vemos ¡Gracias!